hola bienvenidas y bienvenidos ciudadanas y ciudadanos del mundo y del universo nuevamente con ustedes hoy en nuestro programa de tu vida un milagro y el milagro es que estemos aquí compartiendo todas estas ideas y el milagro es que estén ustedes allí presentes así que agradecidos a la vida a las oportunidades que nos da positivo extremo radio y youtube de extender todos estos pensamientos para que podamos construir un mundo digno de ser vivido por nosotros de ser experienciado y hoy vamos a estar conversando sobre un tema bien interesante bueno para mí son interesantes todas estas ideas porque nos permiten clarificar muchos pensamientos que hemos asimilado sin realmente pasarlos por el tamiz de la razón de la cordura y de pronto eso es lo que el ego nos ha hecho creer y hay tantas cosas que nosotros podemos como revisar acerca de nuestra vida que bueno nos va a llevar un tiempito poder poner otra vez las cosas en su posición normal y no como está el mundo que está al revés estamos trabajando con el capítulo 19 del libro de un curso de milagro y la semana pasada habíamos estado conversando sobre la curación y la fe y después pensé en un punto interesante de agregar a la programación de la semana pasada que era el hecho de cómo las enfermedades pueden solventarse a través de los milagros la ciencia lo llama las remisiones espontáneas es decir una persona puede tener cáncer y regresar a los 15 días y no tenerlo y tener todo su cuerpo sano a eso se le llama así remisiones espontáneas y en la parte espiritual lo llamamos milagros porque es algo que va contra lo lógico y como lo predecible entonces muchísimas veces en los estudios que se han hecho de personas que se han sanado es porque han hecho un cambio en su forma de pensar en su forma de ver el mundo y eso ha dado origen de que su cuerpo sane es decir sano la mente y sano el cuerpo y en la última en el último segmento del programa había también un punto que nos quedó pendiente y que a mí me quedó resonando en mi mente para poder ser revisado en esta oportunidad y es que la curación te permite a través de la fe el regalo de liberación del pasado que recibiste eso es bien interesante porque quiere decir que lo que nosotros hemos vivido anteriormente lo recibimos nosotros entonces hay algunas preguntas que tendríamos que hacernos y quién escogió ese pasado y en base a qué criterios se nos dio es decir cómo fue que nosotros logramos conectarnos con esas experiencias del pasado recibido porque cuando tú recibes algo es que alguien te lo da y quizás por algunas situaciones que yo he vivido en mi vida y que son esas vivencias que te llevan a razonar y a pensar de una manera diferente hemos visto que hay como una especie de lo que llamamos destino y a medida que yo fui investigando y descubriendo y estudiando el curso de milagro y a la vez haciendo lecturas de lo que la ciencia proponía hay puntos interesantes sobre eso que hemos venido conversando de cómo el cerebro rectil el cerebro automático que es el primer cerebro que apareció en nuestra escala entre comillas evolutiva porque es el cerebro que dominó a las aves y a los rectiles en las primeras fases de cuando se pobló la tierra entonces en ese en ese pasado quizás está escrito como si tú ves tu vida y la ves como una película yo te invito a preguntarte a ver si yo reviso mi vida cuáles serían las ganancias es decir qué cosas tengo yo en la vida que han sido para mí fáciles que es como cuando el agua corre libremente es decir que son áreas de tu vida en las cuales se pueden presentar situaciones fácilmente resueltas y y de fácil experimentación es decir allí no hay conflicto es como estar un pez en el agua pero hay otras situaciones que son repetitivas y que constituyen lo que yo llamo las materias aplazadas las asignaturas aplazadas en esta universidad de la vida y esas materias aplazadas es importante que nosotros le pongamos la mira nos enfoquemos en ella porque constituyen los obstáculos que nos impiden a nosotros llegar a la conexión con nuestra inteligencia infinita es decir imagínate que esos son obstáculos que impiden que los milagros se presenten en tu vida que haya solución fáciles a tus problemas entonces yo quisiera hacer un alto en este momento para que tú pienses por unos segundos y entres dentro de tu mente y te plantees dos preguntas una es eso cuáles son las áreas más problemáticas puede ser el área de relaciones la salud puede ser las relaciones de pareja las relaciones con los amigos el trabajo las diversiones la sexualidad el área económica cualquiera ve dónde has tenido dificultades y qué enfermedades se te han repetido con frecuencia cuál es la enfermedad más recurrente en tu vida y si tenemos algún problema de herencia pues también caben en este espacio ¿estás listo? ahora vamos con otra pregunta imagínate que tú tienes un secreto es así como algo que tú no quieres que la gente conozca que tú hiciste porque si la gente lo descubriese pensaría terriblemente de ti y eso está así escondido en el baúl de los recuerdos y ya lo debes tener en tu mente el programa de hoy lo vamos a basar en las razones por las cuales nosotros nos enfermamos y enfermedad no solamente enfermedad del cuerpo físico las personas angustiadas ansiosas adictivas las personas entre comillas nerviosas depresivas pues también las catalogamos dentro de eso que llamamos enfermedad porque no estamos en armonía ni estamos en paz entonces cuando no estamos en armonía y no estamos en paz no somos seres saludables entonces el punto número dos del capítulo diecinueve que se llama la consecución de la paz tiene un punto bien interesante que es el eje central sobre el cual se basa toda la problemática que tenemos con nuestra mente separada con nuestra mente individual que llamamos ego es esa mente individualizada y ahí está la raíz de las enfermedades de las cuales estamos señalando y se refiere al hecho de que el ego tiene una idea central que defiende a capa y espada y en el cual este mundo se fundamenta incluso se organiza en torno a esa idea y es la idea del pecado fíjate que cuando hablamos y nombramos esa palabra siente tu estómago y siente tu pecho cuando hablamos del pecado porque precisamente el sistema del pensamiento del ego se basa en eso y se basa en la idea del pecado y se basa en la creencia de que nosotros somos seres malvados que somos seres pecadores que somos seres indignos y pare usted de contar todo lo que a través de la historia se han encargado de elaborar una imagen de nosotros mismos y eso tiene que ver con la creencia de que este mundo es un mundo que se fundamenta en esa en esas bases de la idea del pecado y el castigo nosotros vamos por el mundo como sorteando esa serie de de obstáculos que nos impiden estar en paz y que nos impiden accesar a nuestra mente superior precisamente por esas creencias pero esa creencia se basa en la idea de que nosotros somos un cuerpo porque si lo vemos como nos ve el curso milagros es bien interesante porque el curso milagros si tú te pones a ver en ninguna página habla mal de ti porque sabe que tú eres dios que tú eres una extensión de la divinidad que tú eres una idea y un pensamiento divino porque tú eres un ser de energía y no un cuerpo es decir yo como soy de energía ser de energía estoy experimentando este mundo a través del cuerpo entonces no te ve ni concibe que tú puedes pecar porque como podemos pecar si somos seres puros inocentes perfectos inmortales y si somos seres armoniosos a nivel de la energía entonces esos conceptos de pecado de culpabilidad de ataque de castigo no entran en el nivel de la energía no pertenecen a ese nivel y es muy sencillo de razonar fíjate si la energía es una sola porque ya lo hemos dicho infinidad de veces y la energía no se destruye sino que se transforma no se fragmenta no se divide dime tú por ejemplo como puedes cortar un rayo de sol podrás desviar su trayectoria pero no cortarlo entonces en el mundo de la energía si todas los imagínate un océano infinito de energía y tú eres una gota de ese océano y eres hecho a imagen y semejanza de todas las gotas del océano entonces eso significaría que si el pecado fuese verdad Dios sería un pecador porque en el mundo de la energía todo es la divinidad y eso es una locura y es como si Dios se considera que es malo y que se tiene que castigar a sí mismo es así como medio descabellado si lo vemos ahora con otra óptica y nos permitimos el derecho que tenemos a revisar algunos conceptos que se nos han inculcado de manera automática en ese pensamiento el ego construyó toda una serie de religiones basadas en la creencia de que nosotros somos culpables es más tan culpables que se nos ha hecho creer que Jesús murió por culpa de nuestros pecados y que ya absolvió ya pagamos todo nuestro pecado si eso fuese cierto también significaría que a partir de Jesús por acá nadie hubiese pecado sin embargo las religiones siguen insistiendo en eso y después vamos a ver cómo el inculcar eso en nuestra mente hace que realmente nosotros sintamos atracción por el pecado y por el sentimiento de culpabilidad y como eso en nuestra mente queda así como lo que hablamos al principio del secreto ha guardado entonces como nosotros no podemos estar todo el tiempo con la basura porque una basura debajo de una alfombra que es lo que hacemos generalmente esconderlo empieza a oler mal y sabes cómo huele mal eso dentro de nosotros enfermando el cuerpo todo eso que está podrido en nuestra mente lo ponemos en un órgano a veces para no enfermarnos entonces enfermamos las relaciones y atacamos a la gente y criticamos a la gente y juzgamos a la gente porque no queremos ver nuestros entre comillas pecados y creemos que el otro es el chivo expiatorio donde podemos poner nuestras culpas y liberarnos de ellas pero gracias a Dios esos son cuentos del ego y gracias a Dios ahora podemos darnos cuenta también de que las relaciones especiales esas relaciones en las cuales nosotros creemos que vamos a ser felices con X personas o si vivimos con X situación o si vivimos en tales y cuales circunstancias todas esas situaciones a la larga lo que van a generar es precisamente que ese especialismo se transforme en dolor porque para allá van a pasar todas nuestras sentimientos de culpa nuestra opinión negativa de nosotros mismos porque fíjate como lo que se llaman las religiones del ego que es considerar un Dios separado un Dios que nos busca un Dios al cual hay que temer esas religiones han generado un concepto negativo de nosotros mismos considerándonos indignos como miserables pecadores y con todas las connotaciones negativas que tú puedas agregarle y que tú has oído pero eso es lo que ha hecho que la creación de Dios que era una idea que somos todos nosotros se transformara en el ideal del ego que es este mundo y para mí fue sorprendente entender que todo esto que tú ves no puede ser creación de un Dios amoroso sino tiene que haber otro elemento allí y otras circunstancias bajo las cuales nosotros estemos viendo y percibiendo este mundo de horrores como generalmente lo concebimos entonces para el curso de milagros la sanación empieza por quitarle esa connotación de pecado a lo que son simplemente errores de percepción y te voy a poner un ejemplo eso no justifica que que lo haga pero cuando tú robas al otro nosotros no podemos juzgar eso porque no sabemos si el otro te robó antes o si tú habías robado antes y entonces simplemente estás viviendo las consecuencias de ese hecho pero si yo lo veo como un error de percepción robar a otro significa robarme a mí mismo porque el otro soy yo entonces cuando yo descubro eso yo descubro que todo lo que le hago al otro se devuelve porque es un boomerang tú quieres recibir bendiciones da bendiciones tú quieres recibir amor brinda amor pero si yo lo que brindo es conflicto pelea queja y reclamo pues eso es lo que yo voy a recibir entonces dentro de las prácticas para sanar tu cuerpo para sanar tus relaciones está el hecho de que nosotros nos sentemos a revisar cuáles son exactamente esas creencias que tenemos de que hemos pecado y una vez que las tengas en tu mente revisemos cuál es el error de percepción qué era lo que estábamos buscando allí que verdaderamente tampoco estaba ahí ¿ya? y cómo nos castigamos nosotros a nosotros mismos a través de las enfermedades a través de las dificultades y a través de los problemas que estamos viviendo ahí te dejo eso para que te tomes un minuto de reflexión y regresamos a través de las de las de las bienvenidos y bienvenidas de vuelta continuamos liberándonos de las cargas que nos hemos echado encima en este mundo cuando vemos esas películas de terror que son los instantes duros que pasamos en la vida cotidiana y hemos estado hablando del pecado desde la perspectiva del ego y hay un punto básico también y es el hecho de que nosotros nos sentimos atraídos por la culpabilidad que es la atracción por la culpabilidad si consideramos ese concepto como no solamente el sentirse culpable por algo que yo hice sino como englobar todo lo negativo nuestras experiencias negativas creencias pensamientos opiniones toda esa bolsa de creencias irrisorias sobre nosotros mismos porque verdaderamente que a medida que vamos avanzando en el descubrimiento de quienes somos de pronto nos reímos de haber creído tantos cuentos infantiles como este acerca del pecado y esa atracción por la culpabilidad tiene su base en la creencia en el pecado fíjate que es muy común que a veces nosotros nos enfrasquemos en pensamientos negativos y de eso no estamos exentos ninguno de los que estemos aquí en la tierra a menos que ya nos hayamos graduado y hayamos alcanzado el nivel de maestría sobre las emociones y sobre el pensamiento pero dentro de nosotros hay como ese sentimiento de estar continuamente pensando sintiendo o experimentando cosas negativas y en ese particular yo te invito a ti a que aprendas a manejar tu mente las personas que estudiamos las lecciones de un curso de milagros y acabamos de empezar uno todos los primeros de enero este primero de enero empezamos un grupo cuando hacemos las lecciones el objetivo de todas esas lecciones es aprender a manejar tu mente y no que tu mente te maneje a ti como está ocurriendo ahorita si tu dejas tu vida en manos del cerebro automático pues vas a seguir repitiendo las experiencias del pasado y dentro de esas creencias que nosotros requerimos subsanar está la idea del pecado que ya la vimos en el segmento anterior incrementada por las presiones sociales incrementadas por los controles sociales que se establecen sobre la población manejando la emoción del miedo y del castigo como base para mantener ese control férreo sobre los seres que habitamos en este planeta y yo te quiero ahora compartir una visión distinta de lo que es el pecado fíjate para el ego el pecado indudablemente consideran que es verdad o sea que eso sucedió y le da la connotación de realidad es como cuando nosotros consideramos la mayoría de las veces que alguien nos hizo algo pero si nosotros lo vemos desde una perspectiva superior desde la mente despierta desde tu inteligencia infinita entonces vamos a ver que el pecado simplemente lo que está diciendo es que necesita amor invoca al amor eso por supuesto si tú le dices al ego y a las mentes comunes que están controladas por la mente separada si tú le dices eso te van a decir que está loco que está loco pero vamos a ver un poco esa realidad el hecho de que nosotros consideremos que es una falta de amor se basa en que si nosotros vemos toda la realidad como esa energía infinita lo que une esas goticas y en ese océano es lo que podría sentirse el uno hacia el otro y lo definimos como amor ¿ya? que es la unión de todos esos elementos que componen el océano divino por poner una imagen para comunicarnos pero si yo veo un ejemplo eso te podría aclarar algo pregúntate ¿por qué la gente miente? y yo te hago ahora un interrogante ¿la gente miente porque se siente seguro o porque siente miedo? yo te aseguro que el que miente es porque siente miedo y cree ser castigado ponte otro pecado que tú consideres que es así como como que es difícil de perdonar de que veníamos hablando y date cuenta por qué lo hace y vamos a seguir hablando sobre eso y verás que en el fondo a esas personas o cuando nosotros pecamos es porque nos ha faltado amor si tuviéramos un amor completo una dicha permanente y serena y sintiéramos que todas nuestras necesidades van a ser satisfechas por supuesto que no existiría la idea del pecado en nuestra mente pero esa creencia de que nos falta algo esa creencia en la escasez que fue lo que nos implantó la mente separada es lo que da origen a todas estas creencias entonces ahora el curso te dice bueno tú quieres despertar tú quieres salir del sueño del dolor y el sueño de la felicidad requerimos trascender y superar la idea del pecado porque el pecado es simplemente falta de amor es inicialmente el surgimiento de una creencia de que si me faltaba eso que estábamos hablando si me faltaba algo y ese algo estaba prohibido para mí era atractivo pero si ahora lo veo desde la perspectiva de la luz y veo que ese ser está creyendo que es incompleto que le falta algo y que no lo consigue surge esa posibilidad de que yo puedo a través del cuerpo conseguir algo que yo desee y si eso está visto como algo al cual tú no tienes derecho con más razón nos sentimos atraídos por la creencia negativa de lo que simboliza el pecado pero desde el punto de vista del curso de milagros entonces vamos a verlo como una falta de amor y como un error que puede ser corregido cuando tú empiezas a descubrir que hemos pecado entre comillas por falta de amor y que es simplemente un error yo te aseguro que tú corregirías de inmediato esa conducta porque te darías cuenta de la falta de cordura te darías cuenta de que eso no te va a conducir a nada y de que realmente lo que buscabas no lo conseguías porque no está ahí es decir no está en el cuerpo ni lo vas a conseguir a través del cuerpo por eso es que cuando tú estás dispuesto a aceptar corrección en tu mente cuando lo hacemos frecuentemente a través de las lecciones y en el libro que yo escribí de has detuvido un milagro está expresado lo que es la entrega porque esa es una herramienta fundamental cuando tú tengas un error de conducta por ejemplo un error en tu comportamiento un error en tu manera de ser entre comillas ser en verdad es un error en tu manera de actuar entrégala con la convicción de que ya no quieres más eso y tú verás cómo esa conducta sanará en tu vida de manera fácil porque a la larga todo este trabajo que se te está invitando a hacer es para que tú puedas sanar tu mente y para que tú consigas tu inocencia y tu pureza que es lo que te va a permitir en ti ampliar tus niveles de conciencia y poder descubrir la presencia del amor y de la felicidad en tu vida entonces mira todas las personas a las cuales criticamos juzgamos juzgamos excluimos y date cuenta que no estamos excluyendo a la persona por lo que es sino por lo que hace entonces cuando actuemos así vamos a subir un escalón dejar de ser autómatas y entrar en nuestra inteligencia infinita y descubrir cuál es la posibilidad de poder compartir el amor con ese ser cuál es su necesidad de amor qué es lo que ese ser está creyendo que le hace falta y cuando tú pides esa clase de ayuda pides corrección tanto para ti como para la otra persona tú serás oído por una razón muy sencilla recuerda que nosotros hablamos que estamos en dos niveles de frecuencia AM que sería esta conducta diaria que nosotros tenemos creyendo que somos un cuerpo y FM estéreo que sería la frecuencia de la felicidad bueno nuestro maestro interno como tú quieras llamarlo está en el nivel de la frecuencia de la felicidad ahí es donde tú eres un ser infinito y para poder accesar a esa frecuencia de la felicidad requerimos abandonar la culpabilidad que es lo que nos mantiene prisioneros en este nivel de conciencia y poder darnos cuenta de que eso que nosotros estamos viendo en el otro que criticamos y que juzgamos son nuestros propios pecados así que alegremos de la posibilidad de tener tantos seres a nuestro alrededor que nos permitan trascender este mundo de oscuridad en el cual estamos envueltos así que nuestra tarea fundamental con esto es reconocer que toda conducta la puedes ver desde dos puntos de vista o la ves como una conducta amorosa o la ves como una conducta causada por falta de amor esas las opciones que tenemos para verlo desde la perspectiva de una mente sana y en eso para mi ha sido extremadamente importante lo que te voy a comunicar en esa frecuencia de la felicidad donde está tu maestro interno no se ve las acciones de tu cuerpo o sea lo que tú hagas en AM en el nivel de la inconsciencia se queda en ese nivel en FM estéreo en la frecuencia de la felicidad solo tu maestro interno ve tu pureza y ve tu santidad ve el ser infinito perfecto que tú eres cuando venimos a este nivel este nivel no es captado por esa frecuencia es decir las frecuencias amorosas no llegan a este nivel es como que tú estás en una ciudad estás en la ciudad arriba pero no estás en las cloacas no estás en el sistema en ese sistema enredado de desechos y de imperfecciones si lo comparamos con nuestra mente por lo tanto si en ese nivel de frecuencia de la felicidad nosotros somos seres puros perfectos y somos seres inocentes esa es la verdadera realidad porque la energía se extiende sobre de sí misma y al extenderse lo que crea es igual a sí misma por lo tanto yo no puedo crear un cuerpo ni puedo crear escasez ni puedo crear desamor cuando yo vengo al mundo de las cloacas ese sistema subyacente a la luz cuando voy al mundo de la oscuridad que es este donde nosotros estamos entonces ahí inventamos toda nuestra película y en esa película asumimos los papeles que ya ustedes saben que estamos asumiendo y creemos creemos en ese mundo de oscuridad que somos un cuerpo entonces si yo quiero salir de la creencia en el pecado en la culpabilidad y en el castigo tengo que salir de la creencia de que somos un cuerpo yo recuerdo que hay una parte del libro donde Jesús te dice cuando tú te sientas tentado tengas tentaciones de este mundo del mundo de tu mente que ha creado cuando te sientas tentado a creer te lo voy a emplear cuando te sientas tentado a creer que tú puedes conseguir algo a través de un cuerpo o con un cuerpo entonces piensa y dite a ti mismo yo no soy un cuerpo yo soy un espíritu o yo soy la energía infinita o yo soy un ser completo y eso me enseñó a mí a que entonces yo descubriera esa tentación que yo veo en el mundo cuando me ponen algo que mi mente fantasea que puedo ser feliz que puedo resolver tal y cual situación con algo de allá fuera cuando me colocan eso entonces yo regreso otra vez a mi mente y ahí me conecto con mi maestro interno pido sanación y entrego ese apego que tengo a la creencia de que el cuerpo me puede proporcionar algo porque es como que si tu patineta tu patín o la camioneta donde tú andes o el camión donde tú andes o el autobús o el avión te fuese a dar felicidad permanente podemos entender que son cosas útiles y que nos resuelven una situación inmediata pero eso no te hace más feliz o no te hace más infeliz y en eso el curso insiste en que tu maestro interno sabe que en este nivel de conciencia donde estás viviendo vas a cometer errores en el tiempo pero sabes cuando el tiempo va a cesar y cuando el tiempo va a terminar cuando la corrección de todos nuestros errores se haya consumado entonces nos habremos graduado y habremos pasado a la eternidad es decir comenzaremos nuevamente el camino de regreso a nuestro hogar real a nuestra conciencia infinita donde somos seres vivos y aprenderemos entonces que la muerte no existe y en ese paso de aprender los errores es cuando se nos enseña a que toda relación que tú establezcas con alguien se trata de un encuentro santo tal como lo consideres a él te consideras a ti mismo y en esas relaciones que tenemos con los otros entonces son súper útiles porque nos van a ayudar a que nosotros podamos redimirnos y nuestro redentor va a ser la persona que tenemos al lado porque nos va a permitir vernos reflejados en él y en una relación santa en una relación sana los pecados se transforman en errores ya no se usan para castigar para atacar al otro para juzgarlo para criticarlo para excluirlo para anularlo no se usan para vernos a nosotros mismos y para poder resurgir de las cenizas hacia la vida que realmente nosotros somos y yo te invito a hacer una práctica de unos minutos cierra tus párpados y mira una persona con la cual tienes dificultades pídele a tu maestro interno ayuda pídele que te ayude a ver en ese ser como tu maestro interno lo contempla como lo ve como lo percibe mira a tu hermano a ese ser y lo que vea en él es lo que tú ves sobre ti mismo vuelve a pedirle a tu maestro interno que te ayude a verlo con los ojos del amor con los ojos de la compasión y verlo como el ser radiante que es que vino a tu vida para ayudarte a sanar él es tu redentor él es tu salvador él te va a ayudar a superar los obstáculos que hay en tu vida y que te impiden ser feliz mira tu unión desde la luz y en esa unión se puede convertir en el lugar más sagrado que haya en este planeta para ti porque es el lugar donde tú vas a sanar junto con ese ser es ese espacio de tu mente donde se va va a producir la sanación deja que la luz del amor infinito los envuelva y descansa junto con él permite que tu mente sea sanada y agradecele por estar presente en tu vida para facilitarte tu triunfo y para facilitarte tu liberación junto con ese ser llámese él o llámese ella en el mundo de los cuerpos imagínate entonces que cada encuentro que tú tengas con una persona lo transformes en un encuentro sano en un encuentro santo donde ya la idea del conflicto no existe y donde si aparece un entre comillas pecados ya no lo verás con esa connotación porque entenderás que sólo es un error de percepción que a ese ser de alguna forma le falta amor y mírate en él porque en ese ser verás el amor que te falta a ti y comprenderás que podrás mirar a tus hermanos con la sonrisa del cielo y con la mirada serena de quien sabe que todo es eterno y que todos somos iguales de que lo que está afuera es simplemente el reflejo de lo que está adentro y de que esas creencias en el pecado solamente fueron como cuentos de miedos cuentos de terror para que los niños asustados no creyeran en el Dios que puede liberarlos y para que no tuvieran en cuenta que ese Dios son ellos mismos porque la divinidad se extiende y tú eres una extensión del amor divino yo te quiero invitar a que esta semana o en este tiempo pienses en eso todo encuentro se trata de un encuentro santo yo puedo ver en el otro su amor o puedo ver su falta de amor tal como lo trate a él me estaré tratando a mí mismo y estaré tratando a la divinidad así que te deseo felices tiempos te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros por positivo extremo radio punto com o por el canal de youtube despertar con ucdm o por mi correo privado belkismora garcia gmail punto com te deseo un extraordinario tiempo y que recuerdes quien eres un ser lleno de luz hasta pronto y felices tiempos todos todos y 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.